Quiero que tus cosas sigan yo de aquí En nombre de Cristo no quieras seguir Si nadie me acepta, ok ya mi reje Estoy esperando que llegue mi reje Queremos invitarlos a todos en este cuadrangular semifinal 19-20-21 Con el esfuerzo de todos mis compañeros de la dirigencia de la provincia Estamos donde estamos, así que subite al tren de la ilusión Subite al tren de la ilusión ¡Bienvenidos a tren!